gloria a dios la palabra del señor se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice alegrados o justos en jehová en los íntegros es hermosa la alabanza aclamada jehová con arpa cantarle con salterio y de cacordia cantarle cántico nuevo hacerlo bien teniendo con júbilo gloria al señor aleluya como dice el salmo verdad que traigamos un cántico nuevo hoy al señor aleluya porque el señor es digno de alabanza de adoración gloria al señor vamos a orar gloria a dios vamos a poner este servicio las manos del señor que sea él el que nos dirija bendito rey en este momento padre santo le damos gracias dios todopoderoso gracias señor porque una vez más dios amado nos has dado señor la oportunidad de estar en este lugar para darte la honra y la gloria a mi dios todopoderoso gracias señor gracias padre santo en tu mano de poder de misericordia yo abandono señor este servicio padre eterno yo sé padre santo que tú que tú nos darás señor esa libertad padre santo para darte la honra y la gloria que tú señor nos darás esa libertad señor para darte señor un cántico nuevo un cántico nuevo hoy padre santo gracias mi dios amado gracias padre santo por cada uno de mis hermanos que ya están en este lugar señor a cada uno que viene en camino señor dale una oportunidad señor de estar aquí reunidos con nosotros señor para para unirnos en en un mismo pensamiento en un mismo corazón señor para glorificar tu nombre para exaltar tu nombre señor porque tú te mereces la honra y la gloria dios amado gracias señor gracias dios todopoderoso en el nombre de jesús mi dios te dejo todo esto señor amén aleluya que hermoso eres jesús es hermoso nuestro padre son tus palabras jesú amor jesús amor� bellules amor joioso glorioso eres jesús es tu poder fue tu cruz fue tu cruz la que me salvo me rescato meu un momento Ahí nos dio libertad, dale gloria al rey Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria, a ti Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres tu amor Jesús es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí te dio libertad Te doy gloria, 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 gloria Te doy gloria, 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 gloria Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, 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 gloria Te doy gloria, 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 gloria El único motivo para vivir Eres tu amor Mi única verdad Está en ti, tú eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú No lo hay, papá La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Tú eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Que es para el Rey de Reyes Señor de señores Alabemos al Rey de Reyes Aleluya Alabaremos al Santo de Israel Exaltaremos al León de Judá Publicaremos a nuestro Salvador Majestuoso y poderoso Majestuoso y poderoso Eres tú Señor De mi alma brota una canción Cantemos juntos Santo y poderoso Eres tú Señor Santo y poderoso Juan Cordero de Dios Santo y poderoso Fuerte y valiente Santo y poderoso Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Alabaremos al Santo de Israel Exaltaremos al León de Judá Publicaremos a nuestro Salvador Majestuoso y poderoso Eres tú Señor De mi alma brota una canción Cantemos juntos Santo y poderoso Santo y poderoso Eres tú Señor Santo y poderoso Oh Cordero de Dios Santo y poderoso Fuerte y valiente Santo y poderoso Tu nombre levantaré Amado Amado San Santo de Israel Exaltaremos al León de Judá Exaltaremos al León de Judá Exaltaremos al León de Judá Publicaremos a nuestro Salvador Majestoso y poderoso, eres tu Señor De mi alma brota una canción, cantemos juntos Santo y poderoso, eres tu Señor Santo y poderoso, oh Cordero de Dios Santo y poderoso, fuerte y valiente Santo y poderoso, tu nombre levantaré Santo y poderoso, aleluya, aleluya, papá De donde la tribu de Judá, de donde la tribu de Judá Ha venido para usted, donde eres De donde la tribu de Judá, de donde la tribu de Judá Ha venido para vencer Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores Y Dios de los dioses Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores Mi Dios de los dioses En el cielo Él es exaltado y en la tierra también En el cielo Él es exaltado y en la tierra también Aleluya, aleluya, amén Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 aleluya De donde la tribu de Judá, de donde la tribu de Judá Ha venido para vencer León de la tribu de Judas, León de la tribu de Judas Ha venido para vencer Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores Y Dios de los dioses, Él es el Rey de Reyes Él es Señor de señores, Y Dios de los dioses En el cielo Él es exaltado y en la tierra también En el cielo Él es exaltado y en la tierra también Aleluya, Aleluya, Amén Aleluya, 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 Amén Aleluya Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es el Señor Es victorioso es el Señor Sobre todo mal Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es el Señor Victorioso es el Señor Sobre todo mal Toda rodiga se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Señor Por siempre Toda rodiga se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Por siempre Aleluya, Amén No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, Cristo Cuando el Señor quiere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanzan Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanzan Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Gózate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanzan Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanzan Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Sí, Señor Gracias Gracias, Padre Por la libertad que nos has dado De alabar tu nombre En libertad